Bueno, pues son las 4 y 45 exactamente, vamos de camino al aeropuerto porque vamos a coger un vol a las 7 y media a Londres Os iré contando que tal, voy a ver a las niñas y mi mami me acompaña Hola, yo acompaño a la niña porque va a ver a las niñas y entonces como todo va entre niñas, pues vamos a dos niñas A Londres No, 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 no Bueno, estamos tomando un té y un safuchino a mi madre porque está súper agobiada del calor, hace mucho calor en este aeropuerto Además, bueno, hemos pasado el torno en un tiempo récord, hemos capturado y todo con tiempo porque pensábamos que llegábamos tarde Pero bueno, hemos conseguido llegar a tiempo y ahora estamos descansando porque hasta las 7 no cierran nuestra puerta y creo que hasta las 6 y media no empezarán a llamar Así que nada, vamos a descansar un poco y a desayunar donde rujan las trampas Pues ya hemos aterrizado, estamos en Londres Y estamos en el coche que nos va a llevar a casa de Kerry porque vamos directamente para allá ya que a Londres no podemos entrar hasta las 3 de la tarde Así que bueno, iremos, cogeremos a las niñas y nos iremos a hacer una vuelta Yo sigo aquí, pala, pala No me la he dejado a ninguna Así que ya nos hemos encontrado Y el pequeño, bonito, está por aquí ¡Fai, fai! ¡Como! ¡Fai, fai! ¡Fai, fai! ¡Fai, fai! ¡Fai, fai a la cámara! Tiene flequillo y está enorme y está preciosa Están muy, muy amorosas Estamos en una juguetería antigua que os voy a enseñar un poquito Porque es súper bonita, está al lado de casa Os vais a enamorar Oh, algunos de ellos son muy, muy buenos y cambian los colores especiales ¡Fai, fai! me encanta este me encanta este me encanta si no en el trufo ahora estamos comiendo bueno hemos terminado de comer ahora está mi madre jugando con sapphire eeeeh Mina está jugando y yo estoy descansada estamos en Payton House que es un restaurante de Londres de Mina y el mío es un motor mexicano el cual está en mi blog que pondré abajo pero si revisa Londres está al lado de tu eeeeh dejare la direccion por aqui abajo es el que yo voy ya yo tengo que ir pero este es mi favorito es una forma que se va a ser un frío es una forma que se va a ser un frío pero bueno ahora iremos a Paperchips que tiene 4 plantas de papelería y igual moremos y 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